El pintor francés Renoir en su vejez sufría una artritis dolorosísima que le impedía sostener el lápiz con el cual pintaba en sus manos. Tenía que sostenerlo en las yemas de sus dedos. Y en una ocasión un amigo, también pintor Matisse, le preguntó que por qué seguía pintando con ese dolor que le ocasionaba la artritis. A lo que Renoir respondió, el dolor pasa, la belleza permanece. Aun con el dolor puedes realizar obras hermosísimas. El dolor puede producir obras de arte. Porque pasa, pero la belleza permanece. Que Dios te bendiga.